Sorteo de las Capitanas Ahí Nadiara Es por los puntos esto Bueno, pasa acá Renata Es gol, Alvear, sexta división Putzalafa, femenino Da la orden Vamos Alve No hay buena iluminación acá Traslada Nadiara Con el pie salió Bueno, está Maga De ala derecha Ahí está, Maga Va para Renata Ay, no puedo controlar Bueno, sale y va a presionar a Renata Vamos Reni Bien, Melanie, busca el segundo Pedí distancia, le piden ayer a Melanie Ahí va con Maga Maga para Reni Controla, arquera Pedalí para detrás Bien, buen control Nayara, sí Tiene lo mismo botín acá lejos Reboto Para Reni Bien Renata Muy bien Juega cortito Vamos Rena Bien Reni Llega Maga Corner La pide Reni Ahí en el área Iluminada y eterna Patea Sí Reni, cabeza Bueno, tranquilo Juego Albe A ver, va Maga Pisa Maga Juega con Nayara Bien Nayara Muy bien Nayara Segundo Tocó O no Sí, creo que es corner Sí, corner, corner Bien Reni Va a presionar Melanie Bien Maga Bien Maga Toca para Reni Controla Reni Muy bien Nayara Y Mavi Anticipante Barata presionar Llega el 2-1 Muy bien Muy bien Vamos Rena Bien Maga Patea Arquera Reni Rebote Bien Reni Trago Reni Le queda Le queda Nayara Vamos Reni de derecha Bien Reni de derecha Bien, bien Va a sacar largo Para Reni a presionar Muy bien Verani Busca a Reni Vamos Reni Matea a Reni Se le va por arriba Vamos Reni Pisa a Reni Se la devuelve No va Muy bien Muy bien Mel Muy bien Mel Pelea Mel Muy bien Va hasta el fondo La saca con la mano Pero Arco Ya saco largo Saco largo Se pega en la mano Si Vamos Reni Bien Renata Bien Pisa Ojo Muy bien Muy bien No pasa No pasa No es para alvear Es para alvear No es para alvear Es para alvear Para Reni Controla Reni Bien Le devuelve a Maga De vuelta para Reni Está bien La metió Maga Muy bien Muy bien Nayara Lo pasa al frente Si para Nayara Muy buena Muy buena Reni Ay no la vio Bien igual Dice Reni Ahora si Está Reni sola Con Nayara Hace la personal Arquera Bomba Bomba Maga Segundo Reni Mete la cabeza Golazo Bien Golazo Al ángulo La clavó Bueno 1 a 0 Está medio oscuro Esto amigos Bueno Se abrió la partida Va Maga Está Reni Reni controla Arquera Rebote Rebote Ahí le picó Está bien Está bien Reni Muy bien Maga Nayara Juega con Reni Reni le devuelve Bien Bochazo Bochazo Dijo la arquera Maga pidió Reni Va Reni Arquera se la saca Salió Maga Entró Rocío Y va a venir para patear Rocío Rocío la primera Ay no le pasó Mira Bomba Bien Reni Sale Reni Entra Alma Bien Reni Bien Rocío Bueno Bueno sacó Y recuperó Y recuperó La diara Primera intervención De Alma La hizo bien Alma Ay le salió De zurda Con la pierna Menos hábil Pero bueno Resolvió bien Ahí entró Eli Primera Eli Rocío Alma Arquera Balma 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 5 4 3 2 1 Por arriba Bien 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 Bueno Sigo 1 a 0 Resultado corto Muy bien Rocío Vamos Rocío Le queda para zurda Alma Está bien Está bien Alma Muy bien Rocío Llega Eli Bien Eli Muy bien Eli La vuelta Meli Controlo bien Bien Muy buena Eli Tomé la ni Alma Uy Bien Bombazo Alma Ojo Va Rocío Ya jugó con Rocío Bien Rocío Controlo bien Alma Controlo bien Alma Si Bien Buena pivota Alma Si bomba Bien Valen Entró Valen En el lugar de El lugar de El lugar de La espalda Valen La espalda Valen Se escuchó ahí Le dio la espalda Valen Se desuento Bien Valen Y va Alma Contro de Alma Contro de Alma Traslada Le pasa Eli No la vio Va a sacar largo Y le cae Rocío Ay ojo La traicionó el pique Ojo Atacabón Bien Saca Brisa Rápido Y le pasa a Eli Mirá Muy bien Eli Devuelve de primera Ojo Mal parado el Alben Bien esta Bien Tocó a Rocío Tiene Brisa Juega por abajo Con Valen Bien Valen Buscó a Rocío Devuelve Le pasó Está bien Bien Es buena la idea Bien Valen Muy bien Devuelta con Valen La persigue Alma Está sola Valen Bien Muy bien Valen Está bien La primera Está bien Está bien A ver Plotazo buscando a Rocío Bueno Entró Maga de Pivo En el lugar de Alma Ojo a Atacabón Pero está Brisa Que la buscó Maga Dale Maga Te pasa Ro Bomba si te gusta Prueba el arco Mirá Salió la última La persigue Maga Tocó Maga Bueno Lo sacó largo Lo sacó largo Lo tiene Maga Bien Y va Valen Ojo A ver Lo va a hacer Valen El corner Tiro esquina Terminó el primer tiempo 1 a 0 Bueno Bueno empezó el segundo tiempo Continúa 1 a 0 Va a presionar Melani Bien Melani Le hizo bien Maga Le quedó para la zurda Bien Bien Muy bien Ahora sí que va para la derecha Arquero Mirá Tremenda atajada Bien Maga Bien Maga Bien Maga Tiro esquina Lo queda para Cata Pase Bien Pisadita Nayib se llama A ver Maga Pisa Maga Bomba Bien 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 Para posicionar Meli Maga Ay Saca la arquera Estaba tapado Pero tocó la arquera A ver Controla Maga La pisa Meli Y mirá Quedó de delantera Cata Tranquila Sale Hace la presiona Al brisa Bien La busco Maga Bien Muy bien Cata de muslito Bomba Maga Que linda Si Gol Muy bien Combinación entre Maga Y Meli 2 a 0 Bueno Entró Entró A ver Cata Juega para Meli Linda pareja Ya te la vi venir Meli Arquera Salió con toda La del Liguo Martínez Bien La hizo bien La 3 Pisadita Uy Le hizo la personal Pero sale Brisa Bien Saca Brisa Sinai Muy bien Cata Siempre llega antes Bien Pisó Cata Tiro libre Se la toca a Maga Maga Carga la barra de potencia Bien Si le cae a Maga Bomba Maga Arquera Calló Cata Bomba Cata Basta el corner No Llegó Bien Entró Alma Patio Alma Mirá Entró de ala derecha Alma A veces le salió atrás Pero está Meli Y saca Meli Sale Maga Entra Reni De pivot Bien Llego Cata Va a llegar Cata Pisa Bien Probe el arco Vamos Toco 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 Lateral Lo hace Meli Reni Le cayó a Reni Pomba Ay Reni Bien Va a llegar a Cata De cabeza Bien Llega Vamos Reni Bien Bien Cata Llega Reni Bien La hizo bien Alma Llega 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 Bien Se escuchó Sale Meli Intrarrocío La busca Reni Bien Reni Llegó primera Muy bien Muy bien Reni Arquina Rocío Pobre Nayarac Si son dos Parecía Bien Reni Buscó Alma Mirá como cayó Cayó Se escuchó todo Agustina Agustina Yo le dije Alma Parrocío Se desvió a Reni Si vos Reni Si vos Reni Toca Reni Bateó Uy La noqueó Absorbió bien el golpe Va Rocío Va Rocío Va a probar Probe Rocío Le cae la diara Ah que linda Que linda Que linda La gritó el padre acá Que linda Amigos Viva el amor Y viva el futsal Que linda Pisadita Aplausos de la gente De ovación Bueno Esto es 3-0 Vamos Herrera Bien Bien Rocío Matió Cochazo largo Pídelete Llega Rocío Cabecilla de vuelta Co Co La Bueno Jueguito Sacó Nayarac Dale Estás sola Reni Bien Bien Pisada de Nayarac La buscó No pasa Ataca Acon Bien Sola Reni Y la buscó a Reni Y viene Reni Tranquila Controla Muy bien Reni Está bien Muy bien Reni De primera Reni Muy linda Ay Muy bien Muy bien Bien Es esa Rena Ay No pasó Toca para atrás Corner Aceptan bien Cae Alma Agustina Está bien Está bien Bueno Ya sacó Bien Bien Reni Entró Cata En lugar de Nay Llego a UF Vamos Reni Bien Reni Muy bien Muy bien Y la sigue corriendo Muy bien Llego Cata Bien 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 Cata Mirá como vuelve Cata Es un avión Llego Llego Valen Bien Valen Muy bien Valen Muy bien Está Valen Bien Valen Pedila Pedila Si Reni Pisa Reni Toca Con Abus Buscó a Reni Bien Controlo Reni Tocó muy bien Para el medio Controla Cata Le pide a Reni Dejo salir Sí Sale Reni Y entra Alma Uy ojo Bien Pon el cuerpo Cata Brisa Y Balma Está sola Alma Está sola Controlo bien Alma Muy bien Cata Muy bien Le doy vuelta y toco Es un toro La torita Muy bien Primero Primero Ganó Alma Tocó con Eli Muy bien Cata Casi se cae el árbitro Lo saca con la mano Con el brazo Alma No cobre igual El juez Bien Linda Le salió Le va Eli Controlo Eli Eli Bien Bien Eli Terminó Terminó Ganó Albiar Primera victoria del campeonato 3 a 0 Tocó con Eli ¡Gracias!